Bueno, estamos probando el estabilizador de vídeo del S8 Ahora vamos andando Vamos a mover un poco el equipo que podáis Estamos moviendo Y ahora vamos a empezar a correr, ¿vale? Ahora vamos corriendo Ahora vamos a parar Ahora vamos andando Ahora vamos a correr otra vez Más deprisa todavía Y ahora vamos a parar Ahora vamos a agitar el vídeo a ambos lados Vamos a hacer un movimiento Estamos como si estuviéramos tiritando algo bestia Ahí lo veis Vamos a esperar a que pasen más coches Y vamos a hacer movimientos así muy horizontales, muy agresivos Ahora vamos a hacer un barrido, digamos, siguiendo al coche Vamos a intentar Coger más panorámica de coche Para ver qué tal queda Bien, estamos haciendo un barrido normal Ahora vamos a hacerlo moviendo Ahora estamos moviendo el equipo en horizontal Vamos a seguir moviendo en horizontal Ahí Perdón, en vertical Vale Y veis un poco cómo se comporta Y a partir de la alternativa A partir de la alternativa Muy buena Muy bien Vale